Damos por sentada la paz en la Unión Europea, porque para eso se construyó en primer lugar la Unión Europea. Y esa paz es el centro mismo de nuestra Unión. 70 años después es lo que nos ha traído hasta aquí, de esta forma tan exitosa. Y esa paz tiene que tener, por supuesto, vocación universal. No puede limitarse a las fronteras comunitarias, porque hoy nada de lo externo nos es ya ajeno. Yo siempre digo que no hay nada más interior que la política exterior, porque las grandes decisiones las tomamos conjuntamente con nuestros socios, amigos y aliados en el mundo. Es por eso que no podemos permanecer indiferentes ante la catástrofe humanitaria que está teniendo lugar en Gaza y que genera enorme inestabilidad en una zona, y lo digo aquí en Barcelona, que es la gran capital del Mediterráneo, que es Oriente Medio y que nos afecta como país mediterráneo. No podemos dejar de mirar para otro lado ante tanto sufrimiento humano insoportable. Al igual que también es imperativo oponernos a una guerra de agresión en Ucrania por convicción política, pero también por convicción económica, por las consecuencias inmediatas que ya hemos sufrido y que hemos podido amortiguar gracias a la respuesta comunitaria, pero también en términos de futuro. Porque si triunfa una guerra de agresión en suelo europeo, nada nos separaría de un nuevo intento de capricho anexionista sobre suelo europeo y por tanto Europa y el mundo serían más inseguros. Gracias por ver el video.